El es Mauricio y es el propietario de este Ford T de 1914. Muy bien Mauricio, pláticame, ¿cuál es la historia de tu coche? Este vehículo lo compramos hace cuatro años, después de que pasó cuatro dueños que nunca le hicieron nada. ¿Cuáles son las piezas más difíciles de conseguir? Pues yo creo que en sí todas, pues ya son 100 años y casi todas. ¿Cuánto te costó cuando tú lo adquiriste? Este vehículo lo compramos en 45 mil pesos, pero desecho. ¿Cuánto dinero has invertido más o menos? Este yo creo 150 mil, por ahí un poco más yo creo. Estas son farolas que funcionaban con un tipo petróleo. Este Clashon es un Clashon mecánico que se usaba antes, que ya también hay muy pocos. Trae su maletero, estuche de herramienta también no muy común, que ya casi no los hay. Los asientos también, este es un vehículo que salió con tres puertas nada más. No tiene toldo, techo de lámina, trae un toldo de lona. Las llantas originalmente, los rines eran de madera. ¿Qué motor tiene tu Forte? Este ya trae un motor ya más nuevo. Por lo mismo también del manejo, el manejo era difícil. No trae frenos en las ruedas, trae frenos en la transmisión nada más. Gracias Mauricio por presentarnos tu Forte de 1914. Así es, en años que salió este coche. Así es, en años y todavía lo tenemos y aquí anda ahorrando todavía. Y muchas gracias a ti por visitarnos y a Las Tomatadas por darnos este de vista. Yo soy Irving Tumeiro y ya lo dijo Mauricio, estas son Las Tomatadas. ¡Gracias!